Y, entre otras cosas, bueno, de las derivaciones de este incendio, se suspendió el velorio de un destacadísimo, destacadísimo analista, especialmente en temas de seguridad, que murió esta madrugada. Esta madrugada murió Alejandro Ope, por este incendio se canceló el velorio que iba a comenzar esta noche, pusieron un tuit sus familiares que el velorio será mañana. Su esposa informó temprano sobre la muerte de Alejandro Ope en Twitter, dijo, el día de hoy nuestro querido Alejandro falleció. Por favor, síganlo teniendo en su mente y corazón. Gracias, la esposa de Alejandro, uno de los grandes analistas de la prensa mexicana, especialista en temas de seguridad, trabajó también una época en el Cisen, columnista del diario El Universal, colaborador de muchos programas y una extraordinaria persona. Descanse en paz, descanse en paz, Alejandro Ope.